Buenos días, queridos amigos. La lección de hoy es de los tiempos de Bonifacio VIII. Estos tiempos, que van del 1294 al 1303, son los tiempos de la cumbre de la Edad Media. Empieza a partir de este momento la baja Edad Media, o empieza a bajar la Edad Media. Lo que explicamos el otro día era la plenitud de la Edad Media, y ahora estamos ya en la cúspide más alta y empezamos a bajar. Lo que interesa de lo que diremos hoy son dos cosas. Primero, la relación de la Iglesia con el Estado, que ya empezamos a ver con Inocencio III, y sobre todo el desplome y desmoronamiento de todo el tinglado arquitectónico de pensamiento y de derecho medieval. Y para nosotros es importante porque, como el curso pretende presentar unas formas de Iglesia que no son las nuestras, o pretende decir que se puede ser cristiano de otras maneras que no son las nuestras, hoy es tremendamente significativo lo que vamos a decir, puesto que, como verán, se reduce a una lucha de armas y a una lucha de pensamientos que fue enconadísima, sobre todo en los finales del siglo XIII y principios del siglo XIV. Para entendernos bien, centraremos nuestra atención, que habría que dispersarla mucho en toda Europa, en dos personajes, Bonifacio VIII, como digo, y Felipe IV de Francia, el hermoso. Felipe IV es uno de los hombres más poderosos que ha tenido Francia, y uno de los reyes que son los que han fraguado la nacionalidad francesa. Recuerden que ahora, este momento, finales del XIII, es el nacer de las nacionalidades, o de los pueblos de Europa como independientes y significativos por sí mismos, lo que llamamos las naciones hoy en día. La primera nación de Europa fue, sin duda, Francia, gracias al esfuerzo de estos hombres, ya con Felipe II, aquel que vimos el otro día, el Augusto, en tiempo de Inocencio III, y con Felipe IV, el hermoso, se consolida de una forma definitiva. Pondré, pues, los personajes para que no los perdamos de vista y empezaremos con las acciones. Intento centrar la situación. Primer punto. Vimos en tiempos de Inocencio III que la teología y el derecho que el Papa maneja magistralmente empiezan a encontrar alguna pared, alguna muralla, que le devuelve los dardos en el rey de Francia, que es Felipe Augusto, Felipe II. Y vimos que, de una forma titubeante todavía, el rey, en un movimiento de guerras, una lucha contra el inglés, se atreve a decirle al Papa, el rey de Francia, al Papa, que no meta la hoz en su sembrano. Porque si el Papa es el último, el último, lo que dice el primero, es la última instancia, en el terreno espiritual, en espiritualibus, él, el rey, es la última instancia, es decir, es soberano, in temporalibus. Con lo cual había dividido dos territorios que seguirán siendo problemáticos ahora mismo, pero no los perdamos de vista. Y noten bien que en este territorio no solamente lucha el rey políticamente y el Papa espiritualmente, sino que los dos manejan argumentos del otro. El rey, que es temporal, maneja argumentos espirituales, y el Papa, que es espiritual, maneja argumentos temporales. Es decir, que los dos poderes en la Edad Media están todavía mezclados, como veremos ahora mismo, al desmezclarse. Primera situación. El rey dice al Papa, hay dos territorios. En lo espiritual, vos sois el supremo y obedeceré siempre como cristiano que soy. Pero en lo temporal, en el reino, yo soy el supremo y no permito que nadie me dé consejos ni mandamientos. Ya dijimos el otro día que aquí queda separada la jurisdicción eclesiástica o espiritual, in espiritualibus, y la jurisdicción temporal o intemporalibus, la jurisdicción política. Pero que sorprendentemente el Papa Inocencio III contestaba con la nobit, ¿se acuerdan? De una forma tajante. Dices muy bien, en lo espiritual yo soy el supremo y mando. Y en lo temporal tú eres el supremo poder en Francia y mandas tú. Tienes toda la razón. Pero te cojo por tu argumento. Como resulta que hacer una guerra es problema espiritual además de temporal, te prohíbo hacer la guerra y te voy a excomulgar si sigues empeñado en hacer la guerra contra el inglés. Y ahí quedó la cosa. Nos había convencido seguramente el rey francés y ahora nos convence seguramente también el Papa. Sobre todo si ustedes intentan y logran separar el grano de la paja. Si ustedes dicen, date, el Papa interviene con su sabiduría y su teología y le dice al rey, sí señor, tú en las cuestiones terrenales eres el supremo señor y yo te respetaré. pero como en la cuestión de guerra tú, y ya estamos viendo, el Papa lo que quiere es de todas formas meterse en el territorio del rey y esto se llaman pretensiones eclesiásticas que vendrán enseguida, las veremos. Dije, creo y por lo menos insinué que en Inocencio III no es nada claro que hubiera pretensiones eclesiásticas. Era un hombre muy honrado, Inocencio III y lo que pretendía era teología pura. Y además, si ustedes procuran, como he dicho, separar la paja del grano y prescinden de la posibilidad de que el Papa pretenda ingerirse en las cosas terrenales del rey si lo aíslan, la cosa se presta a una severa meditación. El Papa dice que como espiritual, como jefe espiritual, debe meterse muchas veces en las cosas terrenas porque estas cosas terrenas entrañan un pecado, la guerra, por ejemplo. ¿Está claro? Si aislamos las posibles pretensiones, hemos de pensar que teológicamente esto es muy bueno y no convendría que en el siglo XXI, en el cual ya estamos, lo perdiéramos de vista. Está claro que la Iglesia no puede ni debe tener pretensiones temporales y se las tiene como Dios es providencial ya cuida de recortarle los territorios. El Papa apenas tiene donde pasear en propio territorio y vendrá un día en que no tendrá donde pasear, tendrá que pasearse en Italia o en Europa, ya veremos lo que será. Pero el Vaticano como territorio será la casa del Papa y nada más. Poderes temporales y territoriales el Papa como rey no los va a tener y por más que se empeñe. Pero de todas formas, aíslemos las pretensiones posibles y volvamos al tema. ¿Quién tiene razón? El rey cuando dice hay dos jurisdicciones, la temporal y la espiritual y cada una tiene un supremo señor. La espiritual tiene el Papa como señor y la temporal tiene al rey como señor. Y el Papa contesta, muy bien, es verdad, hay dos jurisdicciones, pero cuidado, la espiritual que es la que controla el pecado, el mal, el espiritual, debe y puede, puede desde luego y debe intervenir en lo temporal siempre que lo temporal tenga cuestión de pecado, es decir, que roce o se meta en lo espiritual. Pregunto, ¿y en qué situaciones temporales no se toca la razón de pecado? Piensen, ¿no? No ya en el rey, no ya en el rey, en la vida de cada cual. ¿Qué acción mundana no tiene condicionantes y repercusiones temporales, espirituales? Teológicamente, por tanto, habrá que decir que el Papa insinuaba una gran verdad y yo añado una cosa que el Papa no sabía, estoy seguro de que no la sabía en aquel tiempo. El Papa murió en 1216 en Ocencio III y es esta, es que si el hombre o el rey de Francia, da igual, es capaz de hacer una acción que no tenga dimensión espiritual, estamos degradando lo humano. Todo lo que el hombre hace tiene dimensión espiritual, no sólo porque el hombre tenga alma, sino porque todo lo que el hombre hace es de tal categoría que toca los dos territorios propios del hombre, el cuerpo y el alma, para decirlo así. Estamos en lo mismo, mirando políticamente diríamos y dijeron los medievales, los reinos de la tierra son el cuerpo y la iglesia es el alma. ¿Qué acción haces tú en la que el alma no intervenga? ¿Y qué acción se puede hacer sin que algo no toque tu alma? Luego, teológicamente, y digo que esto no lo sabía el Papa, pero es la hermosura que estamos tocando hoy y que no podemos perder de vista, teológicamente, el hombre, una de dos, o es capaz de hacer acciones meramente temporales, como le pasa a la oveja cuando pasta, por ejemplo, que no hace más que comer, o no es capaz de hacerlo. Si todo aquello que hace el hombre a un comer, beber y dormir tiene dimensión espiritual, está claro que el hombre no hace nada que no tenga dimensión espiritual. Y esta es su grandeza, y esta es a la vez la pequeñez de la muerte del siglo XX. Hemos separado el cuerpo y el alma. El hombre, yo, durante todo el día hago mil cosas que no tocan para nada lo espiritual. Lo decimos todos. Pues estás arreglado, estás confesando tu animalidad. El hombre, cuanto más hombre es, menos cosas hace que no tengan repercusión espiritual, o no tengan animación espiritual. Esta es la grandeza del hombre. Separar los actos, es decir que hay actos puramente animales en el hombre, es decir que el hombre es capaz de hacer actos puramente animales. Y no es verdad. No es verdad. Porque si no esto repercutiría en la salvación. Este es un paréntesis mío, pero que quede claro por lo que ahora vendrá con Bonifacio VIII. Todos los actos animales, si existieran, todos los actos animales que yo soy capaz de hacer solamente animales, no tienen repercusión espiritual ni dimensión de eternidad. Es tiempo perdido. Los actos animales que tú hagas en la tierra no se cuentan en el cielo. ¿Les gusta la teoría? ¿Y entonces cuándo construyo mi cielo y cómo será mi cielo? Pues siguiendo esta teoría tendríamos que decir mi cielo lo construyo cuando pongo espiritualidad en algo que hago. Por ejemplo, la misa, la comunión, la limosna de los pobres y la cuaresma que viene desgraciadamente. Esto sí se se compulsa y se toca en la eternidad. Y yo en el cielo por tanto seré feliz según las cuaresmas que haya hecho, las comuniones que haya recibido y las misas de los domingos a las cuales haya asistido. Pero comer, beber, dormir, jugar, ir a la playa o ser profesional de la medicina o de la abogacía, esto me tiene sin cuidado. Estás diciendo pues que tu cielo crece muy poco a poco, una vez por semana o dos. Es tremendo. Aquí, abajo, debajo de todo lo que estamos explicando en el siglo XIII, debajo, está toda una teoría que va viniendo, que todavía no ha llegado a nosotros en plenitud, que es sencillamente esta. Todavía hoy, lo más grande que puede decir un político es repetir mal a Hugo Gross, que ya cité una vez, y decir, hay que gobernar como si Dios no existiera. Estamos en lo mismo. Esto es Felipe el Hermoso. Uy, uy, el de Francia. Que quede claro, que quede claro, ni me había dado cuenta, sí. Es que, es que es verdad, no se trata, insisto, quiten la posible injerencia que hay, hoy veremos, voluntad de injerencia, pero quítenla y ahora, fríamente, filosóficamente, estudiamos estas grandes verdades. ¿Qué pasa con el hombre? ¿Qué es el hombre? No le llamamos ya cuerpo y alma con Platón. Bien, pero desde luego, sea lo que sea el hombre, es un ser a la vez carnal o material y a la vez espiritual. El hombre es capaz de amar y capaz de pensar y capaz de proyectar y capaz de ensoñar. Esto es un hombre espiritual. El hombre es una mezcla y posiblemente una realidad hecha de mezcla indiscernible de espiritual y temporal si realmente es indiscernible, si yo no puedo decir lo que estoy haciendo ahora pertenece totalmente a mi alma, ¿sí? Lo que estoy haciendo ahora y la boca con la que hablas a qué pertenece. Y al revés, lo que estoy haciendo pertenece todo al cuerpo, lo que estoy diciendo son cosas que están en mi cerebro, que estoy en la boca, las manos, así, y todo el saber que estás manejando de otra época, ¿dónde lo tienes almacenado? ¿Y dónde lo has aprendido? Y la ilusión o poca ilusión con que lo dices ¿de dónde te sale? Indiscernible, si es indiscernible lo espiritual y lo corporal en mí, Inocencio III tenía razón, no se pueden separar los dos territorios. Y si se separan, teóricamente va muy bien, lo acepta él, tienes razón, señor rey, y yo tengo razón en lo mío, pero desde lo mío te digo que yo estoy viendo lo que tú estás haciendo cada día y estás moviendo pecados continuamente y yo intervendré. No has dicho que yo en la cuestión de los pecados soy el dueño, pues cada vez que hagas tú una cosa de pecado yo intervengo y digo, y yo pregunto, ¿y cuándo es que el rey de Francia no hace una cosa que no sea territorio de pecado? De pecado de gracia da igual, espiritual. ¿Y cuándo es que un hombre, fíjense lo que se debatía entre Inocencio III y Felipe el Hermoso y Felipe II, ¿qué es lo que se debatía? Pues el mismo ser del hombre, el hombre es capaz de separar las dos cosas y decir, yo lo que hago hoy es puramente material. Está diciendo que pues está en un campo puramente animal y material que desde luego no tiene ninguna dimensión de salvación, fíjense. Y en cambio se dice, no, yo lo que estoy haciendo todo el día es humano, humano significa espiritual corporal, humano, entonces almacenas para la eternidad, te estás salvando en todo lo que haces. La cuestión no está dirimida hoy por culpa tanto del rey de Francia en este caso cuanto por culpa del papa o de la iglesia los cuales no quieren ceder en sus ambiciones temporales. Esto envenena la situación. Pero si lo reducen al territorio personal de cada uno de nosotros la cosa es clarísima. La separación de iglesia y estado decía Papini y también lo dijo un filósofo italiano, Gentile, el filósofo italiano de los tiempos de Mussolini decía toda la historia de la humanidad es una cuestión de derechos entre la iglesia y el estado. Toda la historia de la humanidad primitiva también, entre lo espiritual y lo temporal. Es que es verdad, es verdad. Todo se reduce a una historia de luchas entre la iglesia o lo espiritual y lo temporal. Esto vamos a ver hoy de una forma muy estridente. Gracias. Gracias. Gracias.